No estamos dentro de la jugada de quién es. Participamos como organización en el Foro Conflote. Se ha traído durante cinco años especialistas de todo el mundo para decir, cabe mencionar que nunca están los alcaldes, por supuesto, cabe mencionar que de vez en cuando están algunos funcionarios públicos. Entonces, ayer presentaron un manual de incidencia en políticas públicas en el Fondo de Cultura Económica, seis pasos para incidencia en políticas públicas. En el de movilidad, hicimos 56 pasos y aún haciendo su coincidencia en políticas públicas. Esa es la gran preocupación. Y en todo un propositivo, órale, ya la perdimos. ¿Qué hacemos? La señal clara es, vamos construyendo un consejo de ciudad plural para que realmente las decisiones pasen por ahí. Las decisiones hoy no pasan por ahí. ¿Para qué nos hacemos? Sabemos exactamente. No es técnico el asunto, no es un político. Entonces, y ustedes lo saben perfectamente. O sea, ¿por qué viene aquí, perdón, la universidad a defender la decisión que se tomó? ¿Por qué no vienen más universidades? ¿Por qué la universidad de Guadalajara? Es decir, está claro que hay una exclusión. Está claro que se excluyen puntos de vista y está claro que... Pues bueno, así está la cosa. Entonces, yo cierro. En mi país no se cree en la buena fe del vencedor. Así no construimos prioridad, así no construimos democracia. Y bueno, ¿qué sigue? Pues nuevamente, la asociación de becarios, la organización que trabajamos en el foro complot, la organización Plan B que trabajamos en el tema de los vecinos. Por último, las pláticas que nosotros tenemos con vecinos, lo están engañando. Lo están engañando. O sea, las broncas de cerrar vueltas a la izquierda y de cerrar los camallones, que es de lo que se quejan en el pesistán, vienen también con el tren ligero, a menos que sea subterráneo. Entonces, vamos a ser subterráneo desde el pesistán hasta la que paque tonalá. O sea, pues entonces ya se nos fue la vida. O sea, si hay, si se oculta información, no sabemos hoy si todo va en superficie o todo va subterráneo. Si no se sabe hoy, ¿cómo podemos estar en la dirección así? Es simplemente la reflexión. Y nuevamente, yo pongo sobre la mesa esa red de 250 especialistas, maestría y doctorado, que podemos discutir de abonarle y construir. Bueno, eso es parte de una gestión gubernamental que tiene que ver cómo sucede. Pero yo creo que desde la aparición de estas organizaciones sociales que han empezado a encontrar en la movilidad una expresión, hay que ver que hay activos importantes. Yo me gusta mucho mencionar a estos chavos que salen los jueves y los viernes y se hacen unas enormes con unas bicicletas sin pedirle permiso a nadie. Y que empiezan a tomar una serie de participación en distintos temas. A mí se me hacen estos como, casi como súbito, ¿no? Sin desconocer que hay un proceso de participación en la ciudad que creo que lleva a todo esto. Creo que lleva a que cada vez discutamos más la ciudad. Yo creo que yo de Guadalajara me fui en el 91 y cuando se hablaba de movilidad en esta ciudad era cuando subían los precios y que la FEC paraba aquello y pasaba eso y nunca más se hablaba de movilidad. Yo no sé ni bajo qué discurso se construyó el tren ligero, pero yo supongo que no había toda esta actividad por el tema. Yo creo que eso es bueno y que ese proceso va a seguir. Yo creo que ese proceso va a seguir y que es bueno. Ahora, pues Jorge, tú nos dices que tienes mucho dolor por este tema. Bueno, pues yo comparto dolores por un punto. Y hoy en la mañana, a la hora que Alberto Lama me hable, me dice, ¿cómo está el que triste? Y triste porque un proceso de mucho tiempo y de mucho esfuerzo no se llevó a cabo. Yo no hablé si con razón o sin razón. Y el editorial de primera página, no dijimos que es lástima el macrobús. No, no hay algo del macrobús. Hablamos que es lástima que los actores políticos de la ciudad, en 14 años, porque cuando empezaron a trabajar todos estaban enterados. No sé, pues estoy de acuerdo. Y aquella frase de que es un camello, un caballo que lo fabricaron en el comité. Ojalá no nos pase, ¿no? Porque nos empatanamos y luego quieres que salga, ¿no? Y bueno, alguien dijo, o sea, aquí está la mía. Y más que se decir, mira, te ayudo a que este pedacito que es que es lo mejor. Fue un poquito en reverso. Y yo oía alcaldes decir, ¿no? Y yo lo fui diciendo, ¿no? Y yo no creo que hayan conseguido estudios en esos días, ¿no? Pero es que va mucho en lo que estás diciendo, lo que quiero desarrollar. Órale, échale. Mira, por ejemplo, en el trabajo que hicimos ahí con Guadalajara 2020, por ejemplo, se habló de proyectos muy importantes. El corredor Mariano Otero, que está ahí. El Guggenheim, ¿te acuerdas todo el trabajo? Y también, ¿no? La Torreina. O sea, son grandes cicatrices en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el asunto de generar una planeación metropolitana era el central en esta macro, digamos, encuesta, ¿no? Que organizaba este Guadalajara 2020. Y ese es el tema que todavía sigue pendiente. Voltear a la barranca. Se hablaba también de estar ligero, como bien lo comenta Tomás. Por ejemplo, los chavos en ese entonces, yo recuerdo mucho que decían, ¿qué símbolo encuentras en la ciudad? Y ellos decían, los arcos del milenio. Y aquí están incompletos. Entonces, son muchas cosas. Por ejemplo, se hablaba de un corredor hospitalario, tema educativo. Yo en particular me duele mucho el gap. Yo no sé si a ustedes no. O sea, estás hablando de voluntades políticas. O sea, a mí el gap me duele más que... O sea, ese sí es competencia total. Y la cara que le damos a toda la gente que llega por el puerto. Es más, que se metan al barrio, señores. Y eso sí cala, porque es iniciativa privada. Y porque hay otra iniciativa privada que está haciendo mejor las cosas en otro lado. Y Jorge, ojalá y hubiera una mesa de esta con esa. Porque en verdad, a mí en particular, eso me duele mucho. Ferromex no es tan público, pero también. Nadie sube su cargamento en Colima en eso. Prefieren traerlo en camioncitos, en rodillas. Entonces, son muchos temas que yo creo que a cualquiera que hemos estado haciendo urbanismo nos duele. Ahora, el problema que yo veo de todo esto es que pareciera que en cada uno de estos que acabo de mencionar no se realiza. Entonces, hay esta visión que tenemos en este momento que a mí se me hace muy peligrosa. O sea, hay un ganador y un perdedor. Ah, entonces, ahí se queda el asunto. Es que en las historias que tenemos les puedo poner nombre y apellido a todas. Bueno, pero eso, yo creo que eso, eso es lo que no se tiene que repetir ahora. O sea, bueno, yo en lo particular no hice ningún estudio para la línea no sé qué. No voy a hacer ningún estudio para nada. O sea, no tengo ningún interés en esto. Esta es la última vez que me meto en andar coordinando grupos de este equipo. O sea, me explico en minutos de fama y ya va a pasar. Y le consta a Tomás que me gusta andar metido. Estuve con ellos, organizando. Yo estuve en una maestría. Y me gusta en esto de participar como a cada uno hasta el día de hoy. Entonces, yo sí creo. Entonces, no soy ni un ganador ni un perdedor. Pues, entonces, o por lo menos no lo siento así. No, no, no. Entonces, ¿quién no tiene caro, hombre? Todos la traemos muy hecha. Tú no. Yo duré dos años en camión. No, yo era muchos, hombre. Yo era el rey de la ruta 100. Viví siete años en México. Nunca tuve un carro. Y la ruta 100 la dominaba de arriba abajo. O sea, eso no es... Bien, lo que pasa es que a la hora que las descomplegantes se son. Vamos a usar una ciudad, la vamos a repavimentar. Una ciudad que caminamos a 14 kilómetros por allá abajo. Bueno, yo quisiera entonces terminar nada más esto muy rápidamente porque entiendo que hay más que quieran opinar. Este, yo sí creo que no tenemos que ver... Este resultado no es melodramático de quién ganó, quién perdió y llorar. O sea, no es así. Yo creo que tendríamos que generar grupos de opinión más grandes. Creo que a mí esto me da la idea de que tenemos una sociedad más plural y más participativa, por lo menos, cuando a mí me tocaba participar cuando era más joven. Entonces, creo que el asunto de participación ese no se va a dejar de perder. Creo que ese no se va a dejar de perder. Este, francamente, yo no creo, ojalá y que por este documento los presidentes hayan tomado una decisión. Yo creo que no fue así. El Aristóteles, yo leí, habló de cuatro, del Demetro Rey, que es muy similar a este. Y habló, de hecho, inspiró en buena medida este. Ellos hacen algunos cálculos distintos. Pero habló de algunos otros temas. Yo lo que sí creo es que no debemos de dejarla aquí. O sea, yo sí creo que debemos de seguir trabajando en esto. Empezó una mesa en CEMIC la semana pasada. Yo les pedí que, la verdad, la presión política a mí sí me avasallaba mucho y que yo preferiría que la discusión siguiera esta semana que entra. Hay un compromiso de que sea miércola en la CEMIC y yo creo que ahí nos podríamos sumar y ir platicando sobre este tema. Yo sí creo que el tema central es generar un plan metropolitano. Si duramos seis meses haciéndolo, pero si lo hacemos colectivo, es más, ese fue el principal resultado de Guadalajara 2020. Y en todas las mesas que yo estoy, veo que es así. Ahora, si voy a decir una cosa, a mí sí me preocupaba, en estos últimos días tuve la oportunidad de ver el proyecto geométrico. No sé si todos lo vieron a detalle. Sí tenía graves problemas. O sea, si ahora alguien me pregunta, oye, ¿tú estás de acuerdo que se haya detenido la construcción de Marús? O por deficiencias del proyecto geométrico, yo diría que sí. ¿No arreglables? Sí, 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 yo supongo que sí arreglables, pero bajo una visión que implicaba mucha compra de reserva territorial. Entonces, sí, es que es cuestión como de irlo viendo. Lo fuimos revisando en CEMIC paso por paso y sí había como muchas cuestiones. Por ejemplo, ahí empezábamos, antes de que viera toda esta discusión, empezamos a ver el asunto de huella metropolitana, que yo creo que es, francamente a mí me parece que es el aporte de esto, el tema de huella metropolitana. Entonces, empezó a enriquecer y empezamos a ver, ¿sabes qué? Tenemos que, como dicen los pañeros, el soterrar esto. Y eso implica otra reflexión, implica otro tema. Lo cierto es que sí, ojalá les hubiera pensado en temas de evolución multimodal, o modal como la que hicimos en federalismo, pues bueno, no fue así. Pero eso no implica que no nos pongamos, o eso más bien no evita que nos molestemos, nos paramos y nos dejamos. Entonces, yo creo que es una situación de, ¿cómo se llama?, de platicarlo. Los datos que tenemos ahí, yo la verdad sí los quería comentar en la serie, hubo una reunión el lunes, y sí me sentí como avasallado porque la idea era verme con un consultor y de repente llegaron como 15 gentes ahí, ¿no? Entonces, no era como un medio, una... Para los machos mucho, ¿no? Sí, yo creo que así lo pensaron. Pero yo creo que los podemos seguir discutiendo en un ambiente ya no tampoco de tanta presión. Entiendo que es dinero, pero a mí como técnico, entiendo que si hacemos un mejor proyecto entre todos, seguramente encontraremos cómo funderlo. Esperarían. Gracias.